Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Byron, un ecuatoriano en Japón, en 4K. ¿Qué les parece? Bueno, precisamente con eso quería empezar. Este, resulta que, bueno, ya estoy haciendo, estuve haciendo unas pequeñas pruebas con este nuevo celular que tengo. Y, bueno, dicen que puede grabar a 4K, que no sé qué cosas. Los que habrán visto mis videos anteriores se habrán dado cuenta que ya les daba la opción de escoger entre más resolución, que es como grabar en 4K, y más fluidez de cuadro, que es grabar a 1080 a 60 FPS. Entonces, eso es lo que quería explicar un poco. Resulta que haciendo las pruebas que estaba haciendo con este celular, resulta que investigué un poco y encontré que este celular por hardware, es decir, por especificaciones, por los componentes del celular, por el procesador que tiene y por los componentes mismos del celular, este, el celular sí puede grabar en 1080 a 60 FPS, es decir, un poco más fluido. Lo que pasa es que, pero, el hardware, es decir, los componentes de un celular no funcionan si es que no tienen software, es decir, los programas que utilicen y activen el hardware. Entonces, el software y el hardware siempre funcionan juntos. El software no puede funcionar sin hardware y hardware no puede funcionar sin software. Hay una clase básica de informática. Entonces, se necesitan el uno al otro para complementarse. Entonces, Google lo que hizo con el Nexus 6P fue que, por hardware, ya les digo, por hardware, el procesador y los componentes del celular sí soportan 1080 a 60 FPS, pero el software, es decir, Google, el sistema operativo no está hecho para eso. Bueno, o Google no lo hizo para eso, o la aplicación de la cámara no lo hizo para eso. No sé si es Android 6.0.1 o si es que es la aplicación de la cámara de Google, no sé. Ahorita estoy grabando con una aplicación de una cámara diferente. Es la aplicación Open Camera y, este, estaba esperando a las opciones a ver si es que puedo grabar en 1080 a 60 FPS, pero resulta que no. Entonces, ya les digo, estaba haciendo las pruebas y no, o sea, no, no le hallo, no le hallo cómo. Como, este, porque, este, no importa la aplicación que utilice o qué es lo que haga, este, no puedo grabar en 1080 a 60 FPS. Ahora, bueno, los entendidos, aquí viene algo técnico y los entendidos me podrán entender, precisamente. Este, estaba también investigando y resulta que, este, para un usuario normal, pues no podría, este, grabarse a 1080 a 60 FPS, solamente a 4K, a 30 FPS. O sea, todas las resoluciones disponibles hasta 4K en 30 FPS, no se puede 60 FPS. Ah, y de ahí también se puede 120 FPS y 240 FPS, que son para el video sin cámara lenta. Pero a 60, a 60 no se puede. Entonces, con eso en mente, este, hay, hay maneras, pues de, hay maneras, precisamente de, de poder desbloquear esas limitaciones de software. Y, y toca rotear el celular, y toca meter otra ROM, otro sistema operativo, toca cambiar las opciones, este, y toca ir moneando, ir un poquito más allá. Eh, y eso es lo que, precisamente, no quiero hacer. Ah, yo ya he hecho, es decir, ya, y yo soy un poco más, o sea, un poquito entendido en esto de Android, entonces ya, con mi Galaxy S3 Mini, ya he hecho desastres. Le, le he, le he roteado, le he metido, eh, CyanogenMod, en ese entonces era la versión 4 de KitKat, Android KitKat, 4.4, punto 4. Ah, le he, le he cambiado, le he cambiado el sistema de recovery, este, de, le he puesto Team, TeamWin, TeamWin System, no, este, recovery, o el, CyanogenMod recovery, o el Clock, Clockwise Recovery, alguna cosa así. No me acuerdo los nombres, pero he hecho un montón de pendejadas con él, este, con mi celular antiguo, este, metiendo el Odin y todas esas cosas. Y la verdad es que sí, sí me funcionó, pero al final, eh, terminé buscándome el sistema operativo de fábrica que venía mi, mi Samsung S3 Mini, que es el Galaxy, eh, el GTI 8190L para Latinoamérica. Porque resulta que, o sea, se drenaba la batería al instante, entonces, eso, con eso en mente, pues, o sea, no me servía, entonces, el, me pareció, al final me pareció que el S3 Mini, el celular que yo tenía, estaba precisamente optimizado para ese, para el sistema operativo. Aperativo que viene de fábrica, entonces, claro que se puede meter, eh, otras, ROMs, otro sistema operativo, este, utilizaba las ROMs de NovaFusion. Ah, sí, pero, al final terminé regresando al sistema operativo normal, así que ahorita tengo, el sistema, el sistema de fábrica de mis celular S3 Mini. Ah, pero no quiero, o sea, o sea, yo de poder hacerlo, puedo, pero es celular nuevo y esto, y digo, entonces, quiero esperar que se acabe la garantía, tal vez, y de ahí rooté, o tal vez no rooté en absoluto, no sé. Pero la verdad es que, como dicen muchos foros de internet, este, claro, como, como por software, sí se puede, por software, no, por, no, por hardware, sí se puede conseguir distintas resoluciones y velocidades de cuadro, se puede, se puede desbloquear, tienes que primero desbloquear el software y hacer unas manías con el software, cosa que ahorita no quiero hacer. De poder hacer, lo puedo, pero no quiero hacer. Y eso, obviamente, un usuario normal no lo haría, así que, preferiría esperar un poco hasta que Google, no sé, saca una actualización de la cámara, o desbloquee para ellos mismos el software, o alguna cosa, no sé. Entonces, eso, este, había muchas opiniones de, en los foros que decía que sí, que el Nexus se puede grabar en un 806 FPS, pero, al final que no, entonces, bueno, lo que espera. Por ahora, este, voy a, voy a seguir haciendo pequeños clips, 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 en 4K. Ah, y eso, pues, entonces, yo ya les daba, ya les daba la opción, y por ahí una persona comentó que 1080 FPS de FPS sería la mejor opción, pues, ya también creo eso. Este, pero ya que no se puede, entonces me voy por la opción 4K, que era mi segundo recurso. Ah, eso, entonces, lo que yo hago, este, como no tengo una, no tengo una computadora a la mano para procesar videos en 4K, este, lo más decente que tengo ahorita, es, ahorita utilizo dos, dos laptops, la, la mía, la, una MacBook, que está viejísima, y, pues, ya no, ni les, ni les digo para qué también, y, y, y la computadora de mi madre, que es una computadora laptop con Windows Vista, Intel Core 2 Duo, muy lenta, no voy a procesar videos en 4K con esa mierda, ni siquiera se puede reproducir videos en 1080 con, en YouTube, entonces, ah, con ese segmento, entonces, no tengo una computadora para procesar ahorita en 4K. Este, entonces, lo que yo hago es subir mis, eh, o sea, yo grabo algo, paro, y continúo, este, el video cuando veo algo interesante, luego paro otra vez el video y sigo así, ah, y todos esos pequeños clips, todos esos pequeños videos, 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 subo todito a YouTube, y utilizo el, y utilizo el editor de videos de YouTube para, para poder juntar todos los videos y hacer uno solo, pues, porque son muchos pequeños videos, entonces, eso hice también ayer, este con mis videos en 4K, toditos estaban en 4K, lo que hice fue juntarlos en el editor de videos de YouTube, y adivinen qué, resulta que, bueno, parece que el editor de videos de YouTube no permite, ah, trabajar en 4K, aunque, a ver, aunque tus clips sean de, de 4K, una vez que los juntas en el editor de videos de YouTube, el video resultante te sale máximo a 1080, entonces, lo que está haciendo es coger los videos en 4K, y reescalarlos, pues, subescalarlos a 1080, lo cual no es malo, o sea, siempre, siempre es bueno, mejor, sub, muestrear el video, es decir, sub, 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 subescalar el video, en vez de, de sobrescalarlo, entonces, es mejor de 4K a 1080, que de 1080 a 4K, porque es el pixel y todo el mal, entonces, con eso en mente, pues, ah, eso, 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 eso parece que, así, más o menos, como funciona el editor de videos de YouTube, entonces, ya nada, a todos, aunque, aunque grabe en 4K todos mis videos, este, van a terminar en 1080 por el editor de videos de YouTube, espero poder llegar a mi casa y, en Ecuador, y, tal vez, procesar esos videos en 4K, pero, bueno, por ahora, pues, voy a grabar en 4K con mi celular, y, y, a juntar mis videos en el editor de YouTube, y, va, el, el video resultado va a ser a 1080, a 1080 reescalado desde 4K. La verdad es que es interesante que ya me he pasado como 10 minutos hablando de cosas tecnológicas, y las personas normales que ven estos videos, ni siquiera van a tener ni puta idea de lo que estoy diciendo, pero, bueno, quería sacármelo del pecho, así, más o menos, los entendidos ya podrán entender cuál es la situación. El día de hoy es domingo 13 de marzo del 2016, y me estoy dirigiendo a Osaka a un foro de trabajo. Está ahí una empresa interesante que quería chequear, de Disney, soy animador digital, los que habrán visto mis videos de 1K en Japón sabrán que, este, mi carrera es animación digital, entonces, en ese foro de trabajo va a estar Disney, entonces, no sé si sea la tienda Disney, o Disney como empresa de animación, entonces, voy a chequear a ver qué onda, y, eso es lo que salí a hacer el día de hoy, entonces, acompañan a ver qué es lo que pueden contar, no sé si es que puede grabar dentro del auditorio, porque es en un auditorio, así, en el edificio, el edificio celestial, el edificio Sky de Humeda, entonces, no sé, esperemos a ver qué es lo que pueden encontrar. Por ahora voy a esperar el tren y a dirigirme a mi, a mi destino. Aquí encontré algo interesante, este, no sé si puedan ver, la cosa es que si ven esa, esa, esa carparoja que estoy apuntando, la, hay personas que, hay personas que parece que son estudiantes, o no sé, parece que les pusieron a limpiar las calles, están limpiando este, haciendo mantenimiento a las calles, o al, al, al piso, están limpiando el piso, agachados, y parece que están con espátulas de metal limpiando alguna cosa así. Ya se quisiera que limpiaran así, espero que me metan problemas por grabar así, pero ahí les, ahí les muestro más o menos cómo están haciendo. Será castigo o simplemente lo harán así porque tienen que hacerlo? Supongo que así es. Vamos a seguir después. Ok, ya estoy más o menos donde tendría que estar, tengo que buscar ese edificio, para el edificio de Lumet Sky, creo que es ese de ahí. Yo creo que tendré que dar la vuelta. Maldito sea ese edificio de mierda, la estación de Saqq estaba por otro lado, tengo que darme la vuelta todito hasta rodear todito esta cerca blanca porque no puedo cruzarla. Ahora sé cómo se siente un personaje en el videojuego cuando ciertamente no puede acceder a algo que está tan cerca al alcance, entonces le va a tocar rodear y darse una vuelta. Ahora que lo pienso tiene forma de una U, una U invertida, humedad, una U invertida, supongo que tiene sentido. Me pregunto qué estarán construyendo en estas cercas blancas, dentro de los límites de esas cercas blancas. Ya mismo chucha, ya mismo. Hay que seguir. Caminar con estos zapatos es horrible. Zapatos formales de mierda. Salgo del colegio, ya me gradué del colegio para no tener que volver a vestir esos zapatos y adivinen con qué me encuentro. Con cacapón tengo que venir vestido con terno y camisa y ex pantalón de Casimir, todo formal, para entrevista y trabajo. Algo me dice que ya estoy volviéndome muy viejo. Toca subir al décimo piso. Lo peor que me puede pasar es que ahora mismo me suceda un terremoto. Mierda, wow. Esta cosa es grande. Parece que me equivoqué de torre, entonces estaba en la torre este, ahora voy a la torre oeste. Y yo vestido de negro, genial. Bueno, ya acabé. Bueno, ya me salí más claro del evento de búsqueda de trabajo y es que, puff. Sí, parece que el sistema es bastante, el sistema japonés ciertamente es bastante diferente a lo que nos habíamos imaginado. Como habían mencionado muchísimas youtubers, han mencionado muchos youtubers, el sistema de trabajo japonés es diferente. Entonces hay varias cosas, por ejemplo, el trabajo de por vida. Te aseguro un trabajo de por vida, pero obviamente es difícil de conseguir, es el full time job. De ahí trabajo por contrato y todo demás. Y más que todo, la forma en la que reclutan gente. Había escuchado que Japón, bueno, y esto sí puede corroborar que es verdad, había escuchado que Japón, este, contrata a sus empleados muchísimo antes de que se gradúen. O sea, yo tenía entendido, bueno, en mi cabecita, tenía entendido de que, bueno, en Ecuador funciona como que vos coges, te gradúas del colegio, te gradúas de la universidad y vos mismo buscas trabajo. O sea, vos mismo te buscas lo que quieres hacer. Al final todo el mundo se busca su propio trabajo, ¿no? Pero, o sea, no es que, por ejemplo, la universidad, este, no es que, eh, obviamente haya feria de trabajo y todo demás en las universidades, pero no, o sea, es simplemente como una invitación, nada más. En cambio aquí es como que, eh, las empresas y las universidades están estrechamente relacionadas. Lo cual significa que, este, ya los estudiantes cuando están a punto de graduarse, este, tienen que asistir, tienen que hacer de ley, este, búsqueda de trabajo a través de la universidad, porque las empresas vienen a dar conferencias a la universidad y todo lo demás, y buscas tu propio trabajo, aquello que te interese hacer, y eso. Entonces, una vez encuentres y cumplas con distintos, con los distintos requerimientos para, para, para conseguir trabajo, pues, lo consigues a través de la universidad. Entonces, tú ya tienes trabajo, o sea, ya tienes trabajo asegurado justo antes de graduarte, no tienes que preocuparte por buscar trabajo después de graduarte. Y así. Y aparte de eso, pues, el keigo, que es el idioma, el idioma, la forma honorífica de hablar en japonés, la forma de caminar, de, 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 de ponerse como las entrevistas de trabajo, como dirigirse a alguien, todas esas cosas, y tengo un folletito que me dieron. Este, revisé la empresa de Disney, Disney estaba ahí, y pensé que tenía algo que ver con animación, pero ya me imaginaba que no, porque decía Disney Store, entonces, como que vender cositas de Disney, no es lo mismo que hacer animación. Este, y no es que haga animación, unas animaciones geniales tampoco, pero, bueno. Quería así yo, más o menos, para tener un saborcito de cómo, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, ahorita que estoy libre en domingo, no hay casi nadie por aquí. Yo, me di la vuelta todito eso de ahí, y vine por ese otro lado, por esa calle, y aquí habiendo un peaje subterráneo. Me quiero cortar los huevos. Pero bueno. Eso es lo que tenía que decir. Entonces, ahorita, ya, voy a buscar algo que comer. Porque... Porque... Oh, un entorno con poca luz. Vamos a ver qué también funciona esto. Mmm. Huele a azufre. Aquellos que no han herido de azufre, huele a huevo. Huele a huevo... Huevo... Huevo cocinado. Es aportable. Qué extraño. Entonces, ahorita voy a buscar a ver qué comer, a ver qué les comparto, a ver qué le voy a pegar por ahí. No tengo ni idea de qué... Eh, McDonald's sería bueno. Si encuentro un Burger King por aquí, saca a Mieker y quisiera probar. Sí, sí, mejor buscamos Burger King. Soy iscribete. Ya, así. Varios. Me iscribete. ¿Los? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.